Bienvenidos a este especial de la noche de San Juan En este especial jugaremos Slender de H-Page Las 8 páginas de Slender Partiremos recorriendo el bosque Tranquilamente ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este especial En este especial conmemorando la noche de San Juan El solsticio, invierno o verano dependiendo de donde lo vean En mi caso es invierno Porque vivo en el hemisferio sur Vamos más rapidito Vamos a jugar Slender Como el gran juego de terror de la noche En todo caso Slender La primera El Wayswatches ¡No lo mires a los ojos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Wayswatches? Cuidado Bueno, en este especial La noche de San Juan Vamos A invocar al diablo No, yo no lo quiero invocar a mi amigo Bueno Hay un camión Disculpe Se le quedó su camión Encendido Se le quedaron encendidas las luces Se le quedaron encendidas las luces Se va a quedar sin batería Ni nadie ¿Qué es esto? No sé si han escuchado hablar de la Mágica noche de San Juan ¡Cuidado de tu madre! ¡Mierda! 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 No lo vi, ¿verdad? ¡Estaba ahí! ¡No lo vi! Bueno, no sé si han escuchado hablar de la Mágica noche de San Juan En la que uno puede Supuestamente si uno a las 12 de la noche En Cindy Se siente debajo de un Se me olvidó Si me va a dar árbol Bueno, hay muchas leyendas De poner papas debajo de la cama De una medio cortar Otra Cortada totalmente Y otra sin pelar Pelar, no cortar Y a las 12 de la noche Debes sacar una Y verás ¿Qué tal andas en tu suerte con el dinero? Bueno, mientras tanto No vamos por ahí Y vagando en el post No hay que mirar atrás Bueno, bueno, bueno No encuentro más páginas ¿Por qué hay música tan terrorífica? No ven que me da miedo Oigan, su música da miedo Por favor, cámbienla Otro auto abandonado Valle Caballero Está por aquí Uy, es de la misma marca Caballero Por favor Tres páginas de 8 Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Estaba ahí Yo lo vi Me quería comer concha Yo madre Estoy cagado Mío, weón No estoy weando Estoy que me pongo a llorar Bueno En este mini especial Espero que no juguemos solo Slender Pues vamos a jugar muchos divertidos juegos de terror Para conmemorar a San Juan ¿Por qué hay tanta neunina? Por favor ¿Quién dejó este túnel aquí tirado? Me da miedo entrar Díganme lo que hay adentro Mierda Es que acaba de miedo No sé qué va a pasar Tiene el apagón ¡Ah! Está ahí adentro Está ahí adentro Está ahí adentro Corre Muchito Madre Weón ¿Cómo voy a sacar la nota? ¡Ah! ¡Ah! Muchito Madre Si me doy vuelta Muero ¿Quién fue el puto inventor de este juego? ¿Quién fue el puto inventor de este juego? Estoy cagado de miedo Y eso que estoy con la luz encendida ¿Quién fue el puto inventor de este juego? ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! Bueno Quizá alguno dejara en los comentarios Si, de J Seguro que te creí que estaba ahí asustado Pero estoy asustado Miren, no se vea Cinco pasos adelante ¡Es mío! ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver No, no me atrevo a dar No, mira, no te voy a dar Cuento de tomar ese río ¿Cómo lo voy a mirar a los ojos? ¡Niñakiquiera tiene ojos! ¡Aaah! ¡Golche tu madre! ¡Golche tu madre! ¡No quiero seguir más! ¡No quiero más! ¡No quiero más! ¡No quiero más! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Por favor Slender! ¡Llévame! ¡Para de acerte! ¡Pero no me golpe! ¡Por favor! ¡Que me da miedo! ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! ¡Para de acerte! ¡Si! ¡Estaba muy placa! ¡Cámbien la música! ¡Cámbien la música! ¡La la la la! ¡Lala la la la! ¡Lala la la! ¡Lala la la! ¡La la 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 la! ¡Lala la la la! ¡Lala la la! ¡Estoy cajón mío! ¿Por qué hay tanta neblina con estas vocativas? ¿Por qué es la mierda? Estoy solito ¿Por qué estoy solito? La gente a mi lado Ya, lo dejo no lo sacamos Ya, si se me apareció, se quedan dormidos Uy, tanqueco de miedo que me hizo, se quedan dormidos Don't look ¿Por qué fue eso? No, estaba haciendo trampa, estaba jugando Maldito Bueno, espero que se hayan cagado el mío igual que yo Bueno, no espero que se hayan cagado el mío tanto como yo Espero que hayan disfrutado Se hayan reído de como gritaba ¿Qué es eso? Bueno, espero que se hayan reído De mí Y eso Suscríbanse a mi canal No se caigan de miedo Y ya pues Nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video No se caigan de miedo No se caigan de miedo No te caigan de miedo Gracias por ver el video